¿Entonces ya sabes que no somos hermanos? ¿Estás completamente segura? ¿No te enseñaron la copia del resultado de la prueba? No, por eso todavía no lo puedo creer. Pues créelo, porque es verdad. ¿Y eso qué significa? ¿Y vamos a dejar atrás todos los problemas que hemos tenido? ¿Y me vas a perdonar por lo que pasó con Valeria y vamos a seguir siendo marido y mujer? Sí. Quiero ser tu esposa para toda la vida. Ay, no, pero síndate. No te avís a la esposa. ¿En dónde estabas? Elesio me dijo que te fuiste del pueblo. Sí. Eso fue lo que hice. Me sentía muy decepcionado y creo que... Bueno, sentí que eso era lo mejor. Irme de aquí para siempre. Ay, mi amor. No sabía dónde ir. Lo primero que se me ocurrió fue buscar a Emanuel. ¿Lo encontraste? No. No, lo fui a buscar al lugar donde se supone iba a haber una competencia de caballos, pero no lo encontré, se acababa de ir. Pero me enteré que ganó el concurso con el solitario. ¿En serio? Sí. Bueno, al menos ya sabemos que está bien y que no le pasó nada. Sí. ¿Y tú por qué decidiste volver? ¿Cómo te enteraste? Hablé con Dominga. Ella me contó que no éramos hermanos. Bueno, no entendí bien lo que me trató de explicar, pero me dijo que tú te habías hecho algo en la misa. Vaya que lo hizo. Mandó a hacer otra prueba de ADN con una muestra de sangre de tu papá. Y los resultados demostraron que no somos hermanos. Pero, ¿entonces si la prueba que yo mandé a hacer? Pues no sé, de alguna manera tus papás se las arreglaron para que pareciera que era todo al revés. Bueno, eso suponemos. Pero, Alonso, no estoy entendiendo nada. Es una larga historia. Te voy a contar con detalles, pero primero te voy a dar algo de tomar, porque has venido muy cansado. Gracias.